¡Hola, receteros y receteras! Hoy vamos a hacer una comida típica de puesto callejero estadounidense Unos corn dogs o banderillas de salchicha Comenzamos pinchando con unos palos de brocheta o unas salchichas de estilo Frankfurt Que el palito no las atraviese por completo Después preparamos una tempura En un bol ponemos harina Una cucharada de levadura química o polvos para hornear Una cucharadita de sal Añadimos también un huevo Y finalmente añadimos leche La cantidad exacta de leche variará ya que no todas las harinas absorben exactamente la misma cantidad de líquido Ahora veremos un truquito para saber si la masa está lista Pero antes, le damos zapatilla y lo batimos bien con una varilla o un tenedor Finalmente, cuando esté todo bien integrado y sin grumos, comprobamos Si la masa se pega un poco a la varilla o al tenedor, pero enseguida cae Entonces estará lista y en su punto Así que cuando esté lista, vamos a introducir la masa en un vaso alto u otro recipiente similar Y después vamos a ir introduciendo una a una de las salchichas en tandas de dos o tres en la masa Asegurándonos de que se impregnen bien de ella Después las sacamos, les quitamos el exceso de masa Y las freímos No pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!